El señor, actor, músico, escritor y ya está con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Antonio Virabén! ¡Antonio Virabén! ¡Bienvenido para Chubras! Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. Es verdad, estoy encaminado en un proyecto nuevo que es un libro que se llama Tres, que habla de, entre otras cosas, de mi padre, de mi hijo y de mí, de esa línea, de tres personas. Tres generaciones. Sí, tres generaciones, padre, hijo. Y lo voy a presentar aquí la semana que viene, el sábado 7, en la Feria del Libro de Buenos Aires. O sea, que está a punto de salir del horno. Claro, me encantaría, sí, muy reciente, me encantaría poder estar allá en Mendoza, donde estuve en diciembre tocando en un viñedo, pero me gustaría poder estar ahí tocando y presentando el libro, claro. Y con un vinito en la mano, si no, no vale. Bueno. ¿Por qué no? Yo creo que estaría bien. Escuchame, ¿de qué se trata Tres? Algo estuve ahí chusmeando y me gusta que sean relatos, pequeños relatos, pequeñas historias, pero quiero que me cuentes un poco más. Bueno, hay algo de esto que recién les decía, del vínculo padre-hijo, de lo generacional, de algo tan, por un lado, normal para todos nosotros, que todos somos hijos o hijas de un padre y de una madre. Pero, por otro lado, es extraordinario eso que pasa. Y a mí me gusta encontrar en las pequeñas cosas cotidianas lo extraordinario, ese brillo que está a veces escondido. Pero el libro también habla de observaciones de un caminante que por diferentes ciudades encuentra situaciones que le llaman la atención. Y también hay memorias de mi vida acá en Argentina, en España, de todo un poco. Pero es un libro muy personal y que me da mucha alegría poder haber concretado y poder compartir con todos los que lo van a leer, por supuesto. Tiene un toque biográfico, evidentemente, pero ¿también le agregás la ficción uniendo todo eso? No, no hay... En este caso, todo lo que escribía, seguramente si vuelvo a escribir otro libro, pasarán otras cosas, pero todo lo que está en tres tiene que ver con algo que realmente sucedió. Hay verdad y hay relatos que pasaron. En algunos casos puede ser que estén contados... Bueno, siempre uno cuenta desde un lugar subjetivo. Siempre en estos días que me hablan del libro, digo, bueno, si lo hubiera escrito mi hermano sería otro libro. Y por otro lado, creo que cada familia tiene varios libros para escribir. Lo que sucede es que en general no se escriben. Pero esta es mi visión. Me gusta. ¿Y cómo es esa relación de los tres? ¿Con qué dinámica? Me imagino que contás obviamente mucho de esto, pero ¿cómo ha sido, digamos, a lo largo de la vida? Bueno, eso es lo maravilloso, que si yo recuerdo mi vida como hijo cuando no era un padre, vivía una vida muy distinta a la que me toca vivir ahora, donde estoy en el medio, entre un padre, ya un hombre grande, y mi hijo, un niño que está empezando a tomar sus decisiones. Y es curioso cómo la visión de mi papá y de mi hijo también van cambiando. Pero hay mucha ternura, mucha observación de ellos, de mi padre, ya en la última etapa de su vida, por una cuestión ya de edad inevitable, y cómo mi hijo empieza a jugar ese juego en el que estamos todos metidos. En general, mi relación con mi hijo es bastante distinta de la que mi padre tenía conmigo cuando yo tenía la edad de mi hijo. Pero no hay un juicio en el libro sobre eso, simplemente hay descripciones. Y además que cada uno hace en definitiva lo que puede. Y evidentemente tu papá ha sido una cosa con vos que seguramente será completamente distinto como abuelo. ¿Te pasa eso también? De verlo desde otro rol y decís, ah, mirá, de repente, no sé, está tirado jugando con mi hijo, y no sé, yo nunca lo puedo vivir. No, podría ser muy lindo y muy romántico y suave si le dijera que juega con mi hijo, pero no juega. Pero, sin embargo, él tiene su manera de llevarse con mi hijo, y es una manera muy auténtica de él. Mi padre ha sido un tipo muy personal toda la vida, y yo he aprendido a convivir con él, con esa personalidad siempre fue un tipo extraño. Y, de alguna manera, tal vez mi hijo, dentro de 20 o 30 años, ojalá... Dígalo a mi hijo vos. Sí, o lo mismo, o haga una observación sobre... Mirá, he recibido en estos días, se imaginarán, un montón de comentarios, algunos de personas que no conozco, pero algunos de personas muy íntimas que me han redescubierto en el libro. Y un íntimo amigo, que lo conoce mucho a mi papá, además, ayer me dijo, Antonio, tengo que decirte que te envidio, porque el libro demuestra que has tenido un acercamiento y una voluntad de observar a tu papá. Dice que yo no he tenido con mi padre, y cómo esa observación te ha unido a él. Bueno, tal vez dentro de un tiempo mi hijo lea el libro, porque aún no lo leyó, porque no es un libro para niños, y él también haga su propia observación de su papá, o sea, de mí. Claro, sí, 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 sin dudas. Y además, cómo va cambiando uno con el tiempo, con la madurez que te permite, incluso cuando sos padre, cómo cambia tu perspectiva hacia tus viejos, ¿no? Dejas de juzgarlo, como decías vos, y en definitiva entendés que hicieron lo que pudieron. Antonio, entonces vas a estar presentando este libro en la Feria del Libro, esperamos tenerte por acá también, haciéndolo. Ojalá, ojalá pueda ir, y aparte es una posibilidad distinta que se me abre de estar en otros lugares, de otros lugares de Argentina, y también de afuera, que estamos planeando para hacerlo, no solo con la música, sino juntando ahora esta otra forma, que es muy distinta, es verdad, pero al mismo tiempo no deja de ser la misma tecla, la tecla de la comunicación a través de la palabra, con otra persona que está enfrente, y de compartir sensaciones, experiencias, entonces de alguna manera sigue siendo lo mismo. Un poco cuando preparaba la entrevista, decía, y me preguntaba, ¿qué profesión ponés cuando te hacen llenar, viste, las declaraciones juradas cuando viajás? Usa cuatro reglas. Porque, claro, lo llenás todo, onda, sí, actor desde Trojén, músico, ahora escritor, ¿qué ponés? No, no, no tanto, no, mirá, pensaba recién mientras me lo preguntabas que un buen chiste sería poner padre, o hijo, pero padre e hijo, pero no, suelo poner compositor, porque compositor creo que es la palabra que más define mi esencia, digo, hago otras cosas, pero me gusta mucho escribir y poder inventar algo con una melodía, con una palabra, con una frase, y que ese algo antes no estaba, y donde no había nada, hay algo, una pequeña cosa, que a veces termina en una canción, y a veces, bueno, queda ahí, pero compositor me gusta, además me gusta la idea de la palabra, que compositor es el que compone algo, me gusta decir de componer algo. ¿Compones a un tema o a un personaje? Tenés razón, está bueno. Y algún que otro disco también, digo, Antonio, porque en una publicación de tu cuenta decías, creo que es mi disco 24 o 25, digo, lo que habla también de tu trayectoria, y al punto de casi perder la cuenta de cuántos has publicado. Sí, sí, no sé, le voy a confesar si es una virtud, porque son muchos, pero sí, he editado un montón de discos, hace poco se editó un disco en vinilo, con una banda que tengo que se llama Las Lenguas Muertas, estoy preparando otro que ya casi está listo de canciones mías, que canto, pero acompañado por un quinteto de cuerdas, es un proyecto muy lindo, ojalá lo puedas llevar a Mendoza. Y hace muy poco saqué un disco con mi papá y sigo generando cosas. Son 25, te digo, ¿eh? Sí, no... Son 25, te digo. Bueno, ahí está, me gusta que me lleves la cuenta. Cualquier cosita por WhatsApp. Y yo te quería preguntar si se asemeja el proceso de creación a la hora de pensar un personaje como a la hora de pensar una canción y a la hora de ahora este libro. ¿El proceso creativo es más o menos lo mismo? ¿Y has notado que se ha modificado a lo largo de los años? El proceso de componer una canción y de escribir lo que yo escribo, que no son novelas, escribo cosas cortas, tiene lugares en común, es verdad. Componer un personaje es muy distinto, porque si bien siempre que componés un personaje, y mira, volvemos al verbo, componer, siempre hay cosas propias. No existe o no creo que exista alguien que actúa desde un lugar neutral. Pero componer un personaje es meterte en un mundo que no es real. Y yo cuando escribo, lo que escribo, sean canciones o lo que ahora estoy escribiendo, siempre hay, siempre está la referencia propia. Y te iba a preguntar con respecto a la música, si siempre a la hora de componer ya pensás cómo va a salir, porque digo, has sido de alguna manera independiente prácticamente toda tu vida, pero a la hora de componer decís, bueno, por ahí esto estaría bueno que salga con un sello, no sé, internacional, un sello discográfico internacional, o tal vez hoy con las plataformas tenés más llegada, ¿no? Y más expansión, si se quiere. Te podría decir que tengo muchos sellos internacionales buscándome, pero prefiero ser sincero. Estoy acostumbrado hace mucho a editar los temas por mi cuenta, y entiendo que ese es mi lugar. Cuando iba a editar el libro, también di vueltas, pensé en editarlo por una editorial grande, después me di cuenta que lo mejor era editarlo por una editorial pequeña, de hecho se llama Malicias de la Plata. Igual yo siempre pienso que lo que hago no es de una forma o de otra de acuerdo a cómo sale. No es que si saco un tema y lo pienso para una editorial pequeña o grande, va a ser distinto. Yo hago lo mismo. Me acuerdo cuando en el año 96 empecé a sacar discos por mi cuenta, 97, que alguien una vez me dijo, bueno, y ahora que sos un artista independiente, ¿cómo vas? Digo, no, pará. Antes no era un artista dependiente. Claro. Siempre hice la música que yo pensé que tenía que hacer. Las circunstancias de alrededor cambian un poco, pero sigo haciendo lo mismo y trato de hacer lo mismo y de ser lo más fiel, si existe esa palabra, a lo que estoy buscando hacer. Antonio, acá en el programa hemos hablado con muchos actores que en esto de preguntarle si disfruta más la tele, el cine o el teatro, eligen el teatro por ese calor que tiene, la cercanía con el público. En tu caso tenés la música, tenés la escritura y tenés también la parte de actuación. Si te pregunto, recién decías componer, pero ¿qué por ahí te disfrutás más? ¿Qué saboreás más a la hora de afrontar o de elegir? Si tenés que elegir por alguna o votar por alguna. Mirá, uno de los relatos que está en tres habla de eso. Habla de la diferencia entre actuar frente a la cámara, entre actuar en un escenario y entre la música cuando es en vivo o cuando estás en un estudio de grabación. Yo soy muy curioso y creo que esa curiosidad es la que me ha llevado a esto que hablábamos antes, a no hacer una sola cosa. Y justamente esa curiosidad hace que no tenga una elección clara. Mirá, estuve ahora un tiempo largo sin actuar, porque bueno, se dio así. Y ahora volví a hacer unas participaciones en unas series, en una película y dije, ah, mirá, qué bien que volví. Me sentí tan contento. Entonces me gusta todo eso que vos nombrás. Y lo disfrutás, evidentemente. Antonio, si te parece, vamos a jugar un poco. Se llama Una canción para. Es jugar un poco con tu recorrido profesional, tanto en la actuación como en la música, que es lo que venimos hablando. Por lo que te vamos a pedir que le pongas la banda sonora perfecta a los siguientes momentos, personas, trabajos o sentimientos que te vamos a plantear. ¿Ok? Un pedacito de canción, obviamente, puede ser tuya o de otra persona, lo que vos quieras, que aplique a las siguientes situaciones. A ver si puedo, a ver si puedo. Dale. Voy a hacer mi mejor intento. Dale. Arrancamos. Una canción para el momento en que te convertiste papá de Oliverio. Bueno, hay una canción que le escribí que dice Oh, me perdí. Es una canción que se llama Oh. Porque siempre me da un poco de pudor las personas que escriben para sus hijos y los nombran. Y yo la llamé Oh. Él se llama Oliverio. Y la llamé Oh. Esa es la melodía que me viene. Qué bonita. ¿Una canción para Tango Feroz? Eh, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. Me queda esa canción en la mente. Sí, sin dudas, sin lugar a dudas. Una canción para tu paso por ese exitazo que fue Verdad Consecuencia. No sé si tengo una canción tan concreta porque me acuerdo de esa época. Y bueno, bueno, les voy a cantar un pedacito de una canción, de un video, de esa canción donde Andrea Pietra y Carlos Santamaría, que eran dos compañeros, actúan. Dice, hay pibes que mueren de amores, hay miles de televisores. Yo quiero parar los relojes, pero nunca lo puedo lograr. Y una canción para el vínculo que tenés con tu papá, Moris, y con la música. Bueno, porque el sol brillará eternamente y tu libertad no tiene límites. Hermoso, hermoso. Esa es una canción que escribimos juntos desde el último disco que se llama Porque el Sol. Qué bonito, qué bonito. ¡Bravo! Y si te tuvieras que regalar una canción a vos, o cuando estás by home y te decís, esta canción me levanta, sin lugar a dudas. No sé si la sé cantar bien, pero es una de Frank Sinatra que dice, That's life. Ay, sí, qué bonita, me encanta. Antonio, te queremos... Acá está, a ver. Ah, estás poniendo la canción que hizo con el padre. No tiene límites. Aquí está la belleza de los hombres. Qué bonito. Nosotros somos el corazón de la vida. Esta es la canción de poeta. Qué lindo tener ese privilegio, ¿no? De cantar con tu miembro, espectacular. Te vamos a poner en compromiso de cuando vengas a Mendoza, te venís, te cantás. Nosotros te podemos conseguir vino. Yo traigo a todos con eso, ¿viste? Te podemos conseguir unos vinitos y te venís a cantar con nosotros. Por último, me gustaría hacerte un ping pong. ¿Te prendés? A ver, a ver si puedo. Dale. ¿Quién es Antonio Viravent? Obsesivo simpático. ¿Cómo es un día en tu vida? Cambiante. ¿Qué te genera felicidad? Las conversaciones por teléfono con mi hermano. ¿Qué te enoja? La gente que llega abajo de tu casa y no toca el timbre y espera que bajes o te manda un mensaje por WhatsApp. Gracias, Antonio. Eso se aplaude, chicos. Lo digamos todos. Gracias, Antonio. Por Dios, toca el timbre, bajate. Te lo pido, por favor. ¿Qué te enamora? ¿Qué te encanta? Me enamora el coraje. ¿Te quedan pendientes? De unas cuantas. ¿Lugar para vivir? Bueno, cerca de la montaña, que a veces voy. Comida preferida, onda la que elegís para el cumpleaños, ¿viste? Como todo. Tengo muy buen apetito, pero milanesa con papas fritas. ¿Tenés un objeto que no te puede faltar? ¿Un objeto que no te puede faltar? Me gusta tener un lápiz o un abirome. Claro, porque escribís muchísimo. Y la última. ¿Qué te pareció nuestra charla? Ahí la tiene. Ahí está. La charla, mirá, me llevaron a hacer cosas que creo que no hice nunca. Hicieron que hacerme cantar pedacitos de canciones. Igual estuvo muy bien, debo decir, para que la gente entienda, que la productora me preguntó, che, ¿tenés ganas de hacerlo? Lo sé. Y yo le dije que sí. Me reenvió tu audio. Dices que esto me parece que esto es importante. Así es. Le mandamos un beso enorme a Juli, que está ahora haciendo la mesa. Julieta Dora, nuestra productora. Antonio, te queremos agradecer, de verdad. Queríamos que te sintieras cómodo. Queríamos charlar un rato con vos. Para nosotros es un placer tenerte en este programa, que dentro de poquito cumple un año. No queríamos dejar de tener esta oportunidad. Bueno, un abrazo. Gracias. Y ojalá realmente esté pronto por allá en Mendoza, ya sea tocando, presentando el libro o haciendo lo que sea. Pero será una alegría volver, porque cuando estuve disfruté un montón y me encanta la ciudad y la provincia. Genial. Muchas gracias, señoras y señores. Antonio Vida Benz, preparado. ¡Bravo, Julio! Gracias, señoras y señores.